Durante el martes y miércoles de la semana anterior, muchísimas personas perdieron su cita acá en el Hospital Escalante Pradilla, producto de la huelga nacional. En la administración médica y en la dirección precisamente acá de este centro médico, tienen que hacer un plan y presentarlo el próximo lunes a la Gerencia Médica de la Caga Costarricense de Seguro Social, donde definan prácticamente todos los detalles de cómo se le reprogramó la cita a todos los pacientes. Entonces, veamos la siguiente nota que aquí en SNSUR Noticias hemos preparado sobre este tema. El lunes 9 de mayo, tanto la elección médica como la administración del Hospital Escalante Pradilla tienen que presentar ante la Gerencia Médica de la Caga Costarricense de Seguro Social, la reprogramación de las consultas y cirugías que se perdieron por la huelga el 26 y 27 de abril, donde participaron funcionarios de este centro. La Gerencia pidió un plan de atención y reprogramación de todas esas citas que no se dieron el 26 y 27 de abril. Ya cada jefe de servicio es el responsable de reprogramar esas citas a corto plazo. Cuando decimos corto plazo, ¿a cuánto tiempo nos referimos? Bueno, dentro de ese plan que está pidiendo la Gerencia es justamente eso, de que cada jefatura tiene que hacer un plan para asegurar de que todo lo que no se dio esos días se den en el transcurso de, es posible que el mes de mayo. Durante los dos días de huelga en el Centro Médico en Pérez de León se tenían programadas 2.016 consultas y cirugías, de las cuales el 70% se suspendió, es decir, unas 1.549, de acuerdo con el reporte suministrado por la Administración del Hospital. Para el 26 de abril tenían programadas 662 consultas y se suspendieron 617. Había 363 procedimientos en especialidades y se suspendieron 228, y en el caso de cirugías estaban previstas realizar 28 y ninguna se practicó. Para el 27 de abril estaban programadas 615 consultas y se suspendieron 560. En el caso de procedimientos en especialidades había 335 y se suspendieron 103, mientras que cirugías estaban previstas 13 y todas se suspendieron. Las jefaturas de los diferentes departamentos tienen que brindar el informe correspondiente de cómo se programaron las citas. Pedir de que cada hospital con su equipo de trabajo hiciera un plan, y ese plan esperamos tener el lunes ya, el plan donde cómo se va a abordar todas esas citas que no se atendieron, y ya prácticamente para la otra semana ya tenemos el plan cómo se va a abordar las cirugías suspendidas, las consultas no suministradas y también los procedimientos. Ya las personas se acercaron al lugar para que les reprogramen las citas a corto plazo. Se espera que la mayoría sean atendidas en este mes. El registro médico ya tiene indicaciones de que tienen que ir reprogramando eso y están dando las citas, ¿verdad? Entonces la gente puede acercarse para que se le reprogramen la consulta, y es a corto plazo. Eso quiere decir que el lunes lo que van a presentar es un informe de cómo se programaron esas citas. Exactamente, eso es el plan. Ya el plan por escrito a la gerencia, que como el hospital Escalante Prailla, asegura de que la gente que no se atendió esos días va a ser atendida en el corto plazo. También en ese plan se incluyen las horas que tienen que reponer los funcionarios que se unieron al movimiento. El plan que llegaron es que se repongan esas horas. Y entonces en esa reposición de horas es donde se tiene que meter la gente que se dejó de atender. Entonces ese es el plan que estamos elaborando ya, ya solicitamos las jefaturas, para que ese tiempo que se va a reponer sea para atender eso que no se atendió. Entonces eso es lo que estamos asegurando, de negociar esa reposición de tiempo con la atención de los pacientes que en realidad se deben de atender. Se espera de esta manera que los usuarios no sean afectados. Así es, y es que específicamente como lo mencionábamos dentro de este plan, también se van a incluir las horas que los funcionarios quienes se unieron al movimiento tienen que reprogramar precisamente para atender a todos esos pacientes quienes perdieron su cita. En SNSU Noticias vamos a estar muy pendientes de este tema, sobre todo por el tema de salud, para informarles a ustedes todos los detalles.